¿Qué es lo que tenemos que lograr o cuáles son los objetivos del día de hoy? Van a ser conocer la definición, conocer la clasificación, fisiopatología de la insuficiencia respiratoria aguda, identificar, evaluar e interpretar los síntomas, los signos, así como los exámenes auxiliares que van a ser apoyo diagnóstico y conocer los objetivos en el tratamiento de esta patología. Entonces, para nosotros tenemos que empezar por la definición. ¿Cuál es la definición? La insuficiencia respiratoria aguda es el fallo en el intercambio de gases a nivel pulmonar, desarrollado en un corto espacio de tiempo, por eso es agudo, en un paciente con o sin patología pulmonar previa de oxígeno a los tejidos y o también el equilibrio ácido-base. Van a encontrar diferentes conceptos, hay algunos que solo consideran presión arterial de oxígeno menor a 60, otros que además de eso también consideran el equivalente que sería además saturación menor a 90, para los que consideran dentro del concepto saturación. Y o la presión arterial del CO2 por encima de 45, 50, son más crónicos, ¿no? Pero más de 45 ya se habla de una alteración. Entonces, este es el concepto y la definición. ¿Qué pasos debemos determinar? Nos sirve para determinar la etiología de la insuficiencia respiratoria aguda. Bueno, los pasos van a ser, primero, yo tengo que establecer cuál es el fallo primario del intercambio gaseoso. ¿Es hipóxico, es hipercámico o es de ambos? Es mixto. Segundo, tengo que establecer el mecanismo fisiopatológico que ocasionó ese fallo primario. En el caso, por ejemplo, si yo identifico que es hipercámico por una falla o por una hipoventilación alveolar, tengo que identificar justamente que su problema es hipoventilación. No, tengo que establecer la cronicidad del proceso, si es agudo o si es crónico, porque el manejo es diferente. Y, sobre todo, establecer el lugar anatómico de la afectación, de qué órgano es el que está afectado y qué enfermedad es la responsable. Por ejemplo, yo tengo que identificar no solamente que estoy frente a una insuficiencia respiratoria, sino tengo que saber por qué ese paciente hizo insuficiencia respiratoria. Si es una neumonía, yo tengo que identificar el pulmón. Si es una pancreatitis aguda severa, yo identifico el páncreas. Si es un gran quemado, yo voy a identificar la piel en su extensión. Entonces, yo tengo que identificar el origen, la causa. Si no identifico el origen, la causa, el paciente no va a sobrevivir. No, el manejo ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿para qué yo tengo que entender y comprender esto? Vamos a tocar algunos puntos claves para poder entender el por qué de algunas cosas. Y esto lo vamos a ver un poquito repasando algo de fisiología. Entonces, esta tabla es muy interesante. Habla de la ley de Dalto. Y me va a servir porque yo, en este primer cuadro grande, estamos hablando de la presión total de los gases, mezcla de gases. Que va a ser de la presión A, de la presión B y de la presión C. Dice, en una mezcla de gases, cada gas ejerce una presión que va a depender de su propia concentración, independientemente de los demás gases presentes en la mezcla. Así, por ejemplo, que ya lo vamos a ver en un ejemplo posterior. Si yo hablo que la presión total de la mezcla de gases del ambiente, que es la presión barométrica, es 760. ¿Eso va a estar compuesto de qué? De la suma de la presión del gas A, del gas B, del gas C, del gas D y de todos los gases que comprometen esa presión barométrica. Entonces, va a ser la suma de todas estas presiones. Ahora, la presión de un determinado gas va a estar en relación a su concentración. Si yo, por ejemplo, digo que la presión total de la mezcla de gases es 760 milímetros de mercurio, entonces yo digo, ¿y cuánto sería la presión del oxígeno? Digo, bueno, esto va a estar en relación a la concentración o la fracción del oxígeno, que vendría a ser el 21%. Entonces, voy a ver el 21% de 760 y me va a salir la presión de este gas, que acá se refleja como una presión X, ¿no? De un determinado gas. Acá lo vamos a entender un poquito mejor y esa es la composición de la atmósfera, ¿no? Vemos acá lo que mencionábamos, la presión total, 760, y que está compuesta por 78% de nitrógeno, oxígeno 20.95, casi 21, y el resto de gases vendría a ser aproximadamente 1%. De este resto de gases, en su mayor proporción, vamos a tener alargón y el CO2 solamente en 0,035%, ¿no? Y ese resto incluye todos estos gases que tenemos acá. Dentro de ellos también el oxígeno. ¿Qué más tenemos? Entonces, tenemos que también ver, bueno, ya, ok, ya tengo el oxígeno claro, ya veo de dónde viene, cómo va a entrar a mi cuerpo. Ahora tengo que buscar y entender cuánto y cómo va a viajar el oxígeno en la sangre. O sea, cómo así va a llegar a mis tejidos. Para entender eso, yo voy a hablar un poquito de lo que es el contenido arterial de oxígeno. Entonces, yo digo, ¿cómo va a viajar el oxígeno a nivel de los capilares? Va a viajar de dos formas. Una forma, que es la más importante, es unido a la hemoglobina, ¿no? Que es la que conocemos, y existe una muy, muy pequeña proporción del oxígeno que va a estar libre en sangre, ¿no? Entonces, es importante conocer. Esto se llama el contenido arterial de oxígeno. Entonces, si yo digo, 1,36 mililitros de oxígeno es lo que lleva un gramo de hemoglobina, saturada en un 98%. Entonces, yo digo, si ponemos unos valores al azar, por ejemplo, una hemoglobina en 14, por 1,36, que va a ser la cantidad que cada gramo lleva, por 0,98, que es la saturación de esta hemoglobina. Y a esto le voy a agregar el oxígeno que viaja de manera libre. Y el oxígeno que viaja de manera libre es 0,03 por presión arterial de oxígeno, que vendría a ser 0,003 por 90. Este valor en realidad es muy despreciable, es muy mínimo. Como a veces ni siquiera se considera en las fórmulas, pero es como una referencia. Si yo saco esto, me va a salir 19.28. El valor normal es considerado 20. Algunos dicen de 16 a 20. Otros dicen 18 a 20. Aproxima mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre, ¿no? De sangre. Ese es otro concepto. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ver en cuanto a lo que son presiones. La presión atmosférica, 760. La presión, este es en aire seco. Vamos a tener el 21%, va a ser 159. Pero ya a nivel de la vía aérea, de la superficie, donde vamos a tener una presión de humedad que es la presión de agua, esto va a variar, va a ser 149. Todo esto a 37 grados centígrados. ¿Y por qué menciono esto? Para poder entender un poquito acerca de la gradiente. La gradiente es la diferencia. Gradiente es diferencia de dos cosas. Entonces, yo digo, ¿cuál es la gradiente de este gas, que es el oxígeno, a nivel alveolar contra arterial? Entonces, la gradiente de la presión de oxígeno va a ser restando la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial del oxígeno. ¿Y cuál es la presión alveolar de oxígeno? Entonces, es lo que está dentro del alveolo. Y esto va a salir de la presión barométrica menos la presión del agua, que es lo que mencionamos acá, por la fracción del oxígeno. Cuando uno inhala en el alveolo, llegan todos los gases, igual que afuera, solamente que restándole la humedad. Entonces, ahí me va a salir el contenido, la presión alveolar de oxígeno. Y a este yo le voy a restar la presión arterial de oxígeno, que va a estar compuesta o va a estar compuesta por la presión arterial de oxígeno, milímetros de mercurio, y la presión arterial de CO2 sobre su cociente respiratorio. Y es así que me va a dar este valor, ¿no? Que es 10. La gradiente va a ser, algunos consideran 10, otros hasta 15, algunas literaturas hasta 20, dependiendo la edad. Se asume que el adulto mayor puede tener una gradiente un poquito, ¿no? Pero el promedio es 10, 15, de lo que se maneja. Entonces, otro concepto más. Una vez que ya vimos esto y que ya más o menos tenemos, hemos recordado, hemos recordado todo esto, vamos a ver lo que es la clasificación, ¿no? La clasificación fisiopatológica o funcional. Si hablamos de la clasificación fisiopatológica, que es la más importante, vamos a ver el desequilibrio, ventilación, perfusión. A ver, para entender esta parte, yo tengo que entender que la función del aparato respiratorio es llevar el oxígeno a los tejidos. Esa es su función principal. Y para que eso se dé, tiene que haber un equilibrio entre la ventilación y la perfusión, ¿no? Básicamente. Entonces, vamos a tener lo que se llama unidad funcional. ¿Cuál es la unidad funcional del aparato respiratorio o del pulmón? Va a ser la unidad alveólogo capila. Esa es la unidad funcional principal. Vamos a tener la unidad funcional normal, que va a estar dada por una adecuada ventilación y una adecuada perfusión, que debería ser 1, pero que es 0.8 porque es muy aproximado a 1, ¿no? Y pueden haber algunas unidades funcionales que estén alteradas. Yo puedo tener dentro de un mismo pulmón algunas unidades funcionales que estén bien perfundidas, pero no ventiladas, ¿no? Y esto se va a llamar un shang, porque va a pasar la sangre, pero sin ser ventilada. Y también voy a tener algunas unidades funcionales pulmonares que son muy ventiladas, pero mal perfundidas o no son perfundidas. Y esto se va a llamar espacio muerto. Mientras que estas pequeñas alteraciones no sean muchas, o sea, pequeñas, no va a haber un cambio significativo, ni una sintomatología, ni una alteración, pero yo tengo que saber que esto existe y esto se puede dar, ¿no? Si esto excede los valores, ya va a haber o ya se va a alterar todo el equilibrio, ventilación, perfusión. Vamos a hablar ahora un poquito del shang. El shang es un cortocircuito, derecha-izquierda, sangre no oxigenada que llega a mezclarse con la oxigenada. Entonces, yo tengo que entender que hay una pequeña, que hay un porcentaje de todo el gasto cardíaco que nunca se va a ventilar, porque se va a saltear esa unidad, ese intercambio alveolarterial. ¿Y cuánto es? ¿Qué porcentaje es de mi gasto cardíaco? Algunos dicen de 1 a 3, otros dicen de 3 a 5 por ciento. Por ahí van a encontrar una literatura que les habla hasta 10, ¿no? Pero aproximadamente es de 3 a 5 por ciento de todo mi gasto cardíaco no se va a ventilar. Y esto es normal. Esto es explicado por las venas bronquiales, las venas de tibesio, ¿no? También tengo que saber que existen varios tipos de shang. Existe el shang cardíaco, existe el shang pulmonar, que es lo que nos interesa ahorita, pero también existe un shang portal, un shang de derivación cerebral, etc. El shang cardíaco está dado básicamente en la mezcla de sangre por una alteración anatómica del corazón que no permite, que hace que se mezcle la sangre venosa con la arterial. Y esto lo vemos en malformaciones congénitas, por ejemplo, en su mayor frecuencia, ¿no? Y también tenemos el otro shang, que es el shang pulmonar, ¿no? Y el shang pulmonar es un shang que va a existir, lo que mencionamos, ¿no? Cuando hay una perfusión normal del alveolo, pero la ventilación no es capaz de suplir las demandas de esa región, ¿no? Es toda la sangre que pasa no ventilada y que llega a mezclarse con el resto de la sangre que es arterial y que está oxigenada, ¿no? Esto para entender más o menos la diferencia, ¿por dónde es shang? Bueno, ¿qué es shang? ¿Cardíaco, pulmonar? ¿De qué estamos hablando, no? Bueno, otro mecanismo fisiopatológico va a ser la hipoventilación alveolar. Y este es bastante interesante porque está dado básicamente por problemas ventilatorios o relacionados con lo que es la caja torácica, los nervios, los músculos, el sistema nervioso, etc. Y muchas veces, o en su mayoría, extrapulmonares. Entonces, ¿cómo lo vamos a sacar o calcular? Vamos a tener un concepto que es ventilación minuto. ¿Qué es la ventilación minuto? Es el volumen corriente, que es el volumen tidal, que es lo que yo respiro en cada respiración, por la frecuencia respiratoria. El volumen corriente va a ser 6 a 10 mililitros. Si yo digo que tengo 8 por kilo, 60 kilos, 6 por 8, 48 mililitros. El volumen corriente va a ser 480 mililitros. Y eso yo lo multiplico por la frecuencia cardíaca. Ahora, estos son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que si yo aumento mi volumen corriente, voy a aumentar mi ventilación minuto. O por el contrario, yo aumento mi frecuencia respiratoria, entonces voy a aumentar, ¿no? Consecuentemente, mi ventilación minuto. ¿Por qué? Porque son directamente proporcionales. Entonces, yo en el paciente tengo que ver su volumen corriente y tengo que ver su frecuencia respiratoria, ¿no? Como factores. Trastornos de la difusión albiólogo capilar o de la membrana albiólogo capilar. No sé por qué me ha salido esta diapositiva que es súper interesante y a mí me encanta, pero que no voy a poder explicar al detalle, pero ahí se las dejo porque es muy bonita. En este mecanismo fisiopatológico lo que hay es una alteración en la membrana de la unidad. Dijimos que era albiólogo capilar. Entonces, en la membrana por donde van a difundir los gases se va a ver alterada. Y esto va a ser en patologías como fibrosis pulmonar de muchas causas, ¿no? La fibrosis puede ser muchas. Entonces, al ser la membrana muy gruesa, no va a poder haber una difusión adecuada de los gases, ¿no? Tanto del oxígeno como del CO2. Este trastorno también es bastante conocido. Entonces, hasta aquí tenemos los cuatro mecanismos fisiológicos más comunes, que en muchas literaturas solo consideran cuatro, dentro de ellos Ferreras, pero hay unas otras literaturas que consideran un quinto mecanismo o hasta un sexto mecanismo, ¿no? El quinto es considerada la disminución de la presión inspiratoria de oxígeno que está relacionada a la altura, a la altura, no sé, al buceo y a otra serie de actividades donde la presión va a verse alterada, ¿no? Acá tenemos un cuadro que también es interesante porque es, bueno, tiene países y ciudades peruanas y latinoamericanas. Por ejemplo, Lima, que es a nivel del mar, vamos a encontrar cero de altitud en metros. Vamos a encontrar una presión barométrica de 760 milímetros de mercurio. Y a este nivel, a ese nivel, la presión inspirada de oxígeno va a ser 150. Y a nivel alveolar, ya vamos a ver qué es el volumen de oxígeno inspirado, vamos a tener en 100. Esto es lo que ya encontramos en el alveolo. Y miren aquí cómo es la densidad de los gases. Es denso, ¿verdad? Es denso. Pero conforme yo haciendo, si nos vamos al extremo, que es morococha, vamos a ver que la presión barométrica ha disminuido. Está en 405 milímetros de mercurio. Si a ese yo le saco el 21%, sin considerar la humedad, me va a salir 75. Y si yo lo considero a nivel alveolar como está, vamos a ver una presión de oxígeno de 50 milímetros de mercurio. Y esto debido a su disminución en la densidad del aire, ¿no? Y esto es lo que hace, bueno, lógicamente la hipoxemia. Tiene menos delivery de oxígeno, vas a tener una hipoxemia celida, ¿no? Y el otro mecanismo fisiopatológico, que lo van a ver quizás en alguna literatura que ustedes puedan leer, va a ser la relación del delivery y el consumo. Del delivery, hablando del aporte, o sea, lo que yo te ofrezco, le ofrezco a mi tejido, le ofrezco de oxígeno. Y el consumo, o sea, que es lo que ya este tejido va a tomar, ¿no? De lo que yo le ofrecí, del delivery que yo le di, desde delivery. Entonces, acá voy a tener varios puntos. Si yo tengo, por ejemplo, el aporte. El aporte de oxígeno o el delivery de oxígeno estado, ¿por qué? Por el contenido arterial de oxígeno, que lo mencionamos hace un rato, por el gasto cardíaco. Si yo tengo un buen corazón y un buen gasto cardíaco, y encima tengo una buena concentración de oxígeno en las arterias, mi oferta va a ser muy buena. O sea, yo al tejido le estoy dando gran cantidad de oxígeno. Pero si altero alguna de ellas, el contenido arterial de oxígeno, quizás por una anemia, o tengo una alteración en el gasto cardíaco, mi oferta de oxígeno a mis tejidos va a ser muy mal, ¿no? Y el consumo es la capacidad de este tejido de consumir el oxígeno que yo le estoy dando. Y esto va a estar también en relación al gasto cardíaco, ¿no? Si yo tengo, ¿cómo calculo ese consumo? Bueno, va a ser el gasto cardíaco por la diferencia de lo que yo oferté y de lo que yo consumí. Y eso lo voy a sacar por la resta de la sangre venosa y arterial. Y teniendo valores normales de 20 a 30%, ¿no? Que debe ser el consumo. Esta tabla también la conocen. Esto está en Ferreras, donde coge los cuatro mecanismos fisiopatológicos. Acá solamente para recalcar lo que es hipoventilación alveolar, que es la que es diferente, que es el patito feo, que es de todos los otros. A diferencia de los demás, el CO2 puede estar igual aumentado, la gradiente va a estar normal, y la ventilación minuto va a estar disminuida, ¿no? Y en todos los casos, la presión alveolar de oxígeno tiene que estar baja, por eso es insuficiencia respiratoria. Causas de la insuficiencia respiratoria aguda, un montón. No las vamos a leer, pero es importante enfocar algunos, algunas causas que llaman un poco la atención, ¿no? Por ejemplo, un aumento de la presión capilar pulmonar, lo vamos a tener, edema cardiogénico, sobrecarga de volumen. De la permeabilidad capilar, y vamos a tener basal de egomunia, neumonía, sepsis, shock, diferentes causas, ¿no? Acá tienen una gran lista. Acá. Acá tenemos, por ejemplo, alteraciones torácicas y pleurales, la sifoescoliosis y la obesidad mórbida. Esto se va, estas alteraciones no van a permitir la ventilación adecuada, la respiración, o sea, que el movimiento respiratorio sea adecuado. Cuando esto tú lo sumas en días, en horas, en días, en años, esto puede llevar a una insuficiencia respiratoria crónica, ¿no? Crónica hablada en el tiempo, ¿no? Estas causas son, en general, insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, acá tenemos las hipercámicas, que están, por ejemplo, asociadas a problemas ventilatorios, sobreosidefármacos, benzodiazepinas, entre ellos, otras alteraciones del sistema nervioso, etcétera. Hay otra clasificación, que es en base a la gasometría, que va a ser insuficiencia respiratoria aguda tipo 1, también le llaman parcial, o también le llaman hipoxémica. Otros le llaman tipo 2, global, hipercámica. Otros, este, esta es otra clasificación, que le llaman tipo 1, tipo 1, hipoxémica, tipo 2, hiperbárica, tipo 3, perioperatoria. Y tipo 4, le llaman la del shock o hipoperfusión. Esta es la más antigua, pues en realidad, que ya se usa poco. Por la cronología, vamos a respiratoria aguda, crónica y crónica reagudizada. Las manifestaciones clínicas van a ser variadas. Si es hipoxemia, va a haber taquicardia, taquimia, ansiedad, diaforesis, alteración del estado mental, el paciente está en hiperalerta, puede haber confusión. Ya en estadios más avanzados, cianosis, hipertensión, ya cuando está bastante comprometido, puede haber lo contrario, hipotensión, bradicardia, convulsión, asiosis láctica, ¿no? Y síntomas de hipercarnia, somnolencia, letargo, intranquilidad, agitación, el paciente está agitado, puede tener un tremor, un temblor en manos, balbuceo, hablado como bradicíquico, bradilálico, o sea, dificultad para articular, cefalea, el temblor, el asterixis en las manos, papiledema, coma, diaforesis, son manifestaciones que ya te estoy diciendo que algo malo está pasando con ese paciente. ¿Cómo el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico es gases arteriales, obligado para ver cómo están los gases en sangre, una radiografía de tórax, de todas maneras, que te va a ayudar a definir si el origen es pulmonar o no, te va a ayudar a ver complicaciones, quizás, según la patología o lo que estás pensando, y sobre todo, otras pruebas encaminadas a identificar la causa específica de este trastorno, ¿no? ¿Qué lo llevó? Si yo estoy pensando en un, no sé, una pancreatitis, pues pediré una ecografía abdominal, si estoy pensando en una neumonía, pediré un hemograma, pediré cultivos, no lo sé, exámenes que te ayudan a identificar rápidamente la causa. Bueno, y lógicamente la anamnesis y la exploración física. Para mencionar algo acerca de radiografías y tomografías, me van a ayudar, por supuesto que me van a ayudar, y puedo tener tres hallazgos, ¿no? Un tórax relativamente claro, donde no necesariamente es pulmonar, pero puede estar dada por una alteración en el sistema nervioso, una alteración a nivel neuromuscular, ¿no? Que me permite tener un pulmón normal o casi normal, pero con síntomas de insuficiencia respiratoria, ¿no? Con síntomas respiratorias. Puedo tener opacidades globales o localizadas, que también me pueden llevar a la insuficiencia respiratoria, y la bandera de la insuficiencia respiratoria va a ser el distrés, ¿no? Que es una lesión pulmonar aguda muy extensa, que la vemos tanto en la placa como en la tomografía. Entonces, es importante la placa, por supuesto, sí o sí. ¿Cuál es el objetivo de mi tratamiento? El objetivo del tratamiento va a ser lo siguiente, y eso también lo tengo que tener ya organizado en mi cabeza. Primero, tengo que mejorar la acidosis. Si el paciente está cursando con una acidosis, yo tengo que resolver eso. Tengo que asegurarme que tengo una buena vía aérea, y tengo que considerar, en el caso de una acido respiratoria, ventilación mecánica, ¿no? Tengo que asegurarme que tengo un buen gasto cardíaco, quizás con hidratación, si es un paciente, no lo sé, cardíaco, ver que su medicina esté óptima, que tenga una buena función o gasto cardíaco, tengo que mejorar la hipoxemia lógica, que es la causa que lo trajo, ¿con qué? Con oxígeno. Y lo más importante, o una de las cosas más importantes, es tratar el proceso o la causa subyacente que lo llevó a esa insuficiencia respiratoria. Y también, en el camino del tratamiento, deben estar las complicaciones predecibles, evitar cualquier complicación en neumotoras, etc. ¿Qué más? Vamos a mencionar algunos, algo muy puntual, de lo que es oxígeno-terapia. Bueno, oxígeno-terapia, tengo que primero ver si tiene indicaciones o no de iniciar oxígeno. Ahorita que está muy de moda el COVID, me dice, bueno, inicio o no inicio oxígeno, espera un poco más. Los conceptos son claros, no sea insuficiencia respiratoria, hablando de saturación menos de 90, de todas maneras debe tener un soporte, un suplemento de oxígeno. Si es entre 92 y 93, es, digamos, una opinión de experto, es decir, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser o no. Al menos en COVID, sí se considera. Quizás en otras patologías no tanto, pero en COVID, sí se considera. Y por abajo en 92, 93 ya se está empezando con un poquito de oxígeno para disminuir un poco el estrés a ese cuerpo, ¿no? Ahora, ¿cómo le voy a dar, no? O sea, ya, yo sé que necesito empezar oxígeno, ahora, ¿cómo se lo voy a administrar? En toda la variedad de dispositivos que tengo, ¿cómo le voy a administrar? Entonces, tengo que ver, ¿mi paciente ventila espontáneamente o no ventila espontáneamente? Sí, mi paciente ventila espontáneamente, está despierto, colabora, excelente. ¿Puedo administrar el oxígeno con un dispositivo de bajo flujo o de alto flujo? Entendiendo que es diferente hablar de flujo que de concentración de oxígeno, ¿correcto? El flujo es litros por minuto, o sea, flujo es corriente de aire o presión de aire, de oxígeno, y concentración es la cantidad o la concentración del oxígeno. A ver, por ejemplo, los oxígenos, los dispositivos de bajo flujo son aquellos dispositivos donde yo le voy a ofrecer al paciente oxígeno en diferentes concentraciones. Yo, por una canola, le puedo ofrecer al paciente un litro, dos litros, tres litros, que equivalen a una concentración de fio 24, fio 28, fio 32, ¿no? 36, 40, etc. Entonces, pero el paciente, como es de bajo flujo, yo se lo ofrezco en la nariz, en la cara de nariz, pero el paciente tiene que hacer todo el esfuerzo para que ese oxígeno en diferentes concentraciones ingrese a su cuerpo y se procese, bueno, en el aparato respiratorio. Las de bajo flujo, las de alto flujo, ¿cuál es el plus, digamos, que tiene? Que te da lo mismo, te da el oxígeno, te lo concentra, pero la diferencia es que te ayuda en su ingreso y eso es el flujo. O sea, te ayuda porque te da un poquito de presión, aparte que es más preciso, te da un poquito de presión para que te permita ingresar, ¿no? Y aliviar un poco el esfuerzo que tú tienes para respirar. Si yo hablo de bajo flujo, tengo cánulas nasales que es lo más común, hay otro que se llama lentillas, que no manejamos mucho, acá manejamos un montón de cánulas, que te va a dar una fracción inspirada de oxígeno entre 24, que es un litro, hasta 40%, que es 5 litros. Ya le puedes dar al balón de oxígeno 15, pero por las cánulas solo te va a ofrecer hasta 40%, no te va a dar más. Tengo también las mascarillas simples que vienen solo mascarilla y algunas vienen con una bolsa de reservorio, ¿no? Que es una bolsita adicional que es como decir un reservorio, una reserva. Ahora, esto también tiene sus cosas. Si bien te va a dar mucha más concentración de oxígeno porque puedes llegar hasta 80, 90% con este dispositivo, tienes que, por ejemplo, entender que va a depender en este caso de la frecuencia respiratoria. Si mi paciente está con una frecuencia en 30, 40, no le va a servir porque esa bolsa nunca se va a llenar, ¿no? Igual, si mi paciente está con calzón o la pica por la boca, tampoco va a entrar el oxígeno porque yo se lo he estudiado por la nariz o va a entrar muy poco, ¿no? O va a entrar una fracción que yo no sé cuál es porque yo le he estudiado por la nariz pero un porcentaje grande lo está jalando por la boca. Esafío 21, entonces no voy a saber exacto el valor. Entonces va a depender de la capacidad del paciente, va a depender de lo que yo quiero conseguir con eso, ¿no? Y el otro dispositivo es la de alto flujo y ahí están lo que son las máscaras de Venturi, dentro de lo más común y fácil de adquirir, donde la FIO la fracción inspirada es exacta y también te va a dar un poquito de flujo, ¿no? Te puede dar hasta 50, 45, 50 litros por minuto de flujo. Y aquí en las de alto flujo también están lo que se llaman las cánulas nasales de alto flujo, ¿no? Que son unas cánulas que te presionan como un tapón en la nariz y por ahí te va dando el aire con flujo, o sea, con un poquito de presión, ¿no? Para que alivie tu proceso respiratorio, tu dificultad respiratoria, ingrese mejor a la vía, a la parte inferior del pulmón. No sé si más o menos me he dejado entender porque siempre hay mucha confusión en alto flujo, bajo flujo, cuál uso, cuál es mejor, entonces va a depender de varios factores. Y otro, si el paciente no está despierto, si el paciente no está despierto ni hablar, no puede utilizar no invasiva, es diferente de ventilación mecánica, ¿no? Donde ya tú, él ya no respira, o sea, tú tienes que programarle todos sus parámetros respiratorios. Aquí tenemos un poco de lo que es ventilación mecánica invasiva y no invasiva. En este diagrama, lo puse en diagrama porque me parece más interesante, vemos al paciente completamente sedado y invasiva se llama porque está invadido por un tubo orotro arqueal con el paciente inconsciente por donde va a pasar el oxígeno, el aire y van a manejar los parámetros. No tubo orotra que en un paciente inconsciente. Y la ventilación no invasiva como vemos en esa imagen es un igual, es un ventilador o dispositivo donde se va a usar una interfase, se llama eso, una interfase que puede ser de la cara total, se llama total face porque es como un plato que va así donde está dentro toda tu cara y eso te va a ofrecer una presión positiva, o sea, el ventilador te va a soplar dentro de tal manera que tú te relajas y el aire va a ingresar con fuerza y eso va a aliviar tu trabajo respiratorio. Las diferentes interfaces van a ser total total face que se llama de todo el rostro, puede tener una nasa oral, puede tener una nasal que solo en la parte de la nariz que lo vimos en la imagen que presente de hipoventilación y también tenemos este que se llama un dispositivo de gelmen que es un dispositivo que es como un casco todo, que va fijado al cuello, que es un poco mejor tolerado. Esto casi no lo tenemos, estos dispositivos generalmente se manejan en unidades críticas porque hay que estar no solo con y ya que solito se maneje, no es así, tiene que estar monitorizado cada ciertas horas ir tomando gases arteriales y ver cómo va respondiendo. No responde y su ventilación mecánica invasivo. Entonces, esto es lo que les he traído. Entiendo pues que es un poquito pesado el tema, pero es interesante. He tratado de no poner muchas diapositivas para no aburrirlos y espero que me haya dejado comprender. No sé si tienen alguna pregunta. Tenemos diez minutos para preguntas. No sé si tienen alguna pregunta. En cuanto a lo que es la he cambiado algunas diapositivas porque las que estaban en la clase inicial, bueno, no se entendían muy bien, pero bueno, esto todo lo encuentran en internet, ¿no? Y además es un repaso de lo que ustedes ya saben que es fisiología, fisiopatología, ¿no? de la función pulmonar. Otra cosa que no toqué acá, pero que sí, por ejemplo, lo hemos mencionado en clase, es lo que es el PAFI, ¿no? La presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, esto es lo que se está usando mucho, eso tienen que conocerlo y tienen que conocerlo bien. Cuánto es el PAFI normal, ¿no? Y desde cuándo ya está en insuficiencia respiratoria. ¿Cuándo uso el PAFI? Cuando no puedo usar directamente, por ejemplo, la presión arterial de oxígeno en un haga, ¿no? O sea, si yo tengo un haga con un paciente que está fío 90, 80, y la presión arterial de oxígeno en el haga me sale 80, 90, no es real, porque este paciente está llegando a ese 80, 90, porque está siendo ayudado por un suplemento de oxígeno. Entonces, ahí empleo el PAFI, ¿no? que va a ser la presión real de acuerdo a la fracción inspirada de oxígeno que tiene el paciente. Bueno, creo que no hay nada más. Vamos a ver cómo se... Ya. Si no hay más preguntas, entonces, este, inicio mi siguiente clase, el delegado debe estar por ahí, a la una en punto. ¿Ya? a la una en punto. Entonces, voy a apagar la cámara y voy a esperar hasta la una para iniciar con el siguiente grupo. ¿Ya, chicos? Muy bien, aprovechen que están rotando con neumólogos para siempre repasar e insistir con esta parte. Bien, entonces, voy a dejar prendido esto. ¿Ya, chicos? Gracias, doctora. Gracias. 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 Buenas tardes. Chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver. Vamos a comenzar. Eh. Yo soy la doctora Gisela Arroyo Sánchez. Soy médico neumólogo. Ya más de diez años aquí en. En. Acá es lo que es en Trujillo. El hospital Víctor Lazarte. Echegaray. Entonces el tema que me ha tocado es su insuficiencia respiratoria aguda. Y es el tema que vamos a desarrollar y que es muy importante. A ver. Vamos a comenzar. ¿Cuáles son los objetivos del día de hoy? Es conocer la definición. La clasificación. La fisiopatología de la insuficiencia respiratoria aguda. También identificar. Evaluar. Así como los exámenes auxiliares que nos van a servir de apoyo. ¿No? Conocer los objetivos del tratamiento. De esta patología. De la insuficiencia respiratoria. Esos son los objetivos del día de hoy. Entonces empezaremos con la definición. O también llamado concepto. De insuficiencia respiratoria aguda. La insuficiencia respiratoria aguda. Entonces. Es el fallo. En el intercambio gaseoso. A nivel pulmonar. Desarrollado. En un corto espacio de tiempo. Por eso es agudo. En un paciente. Con o sin. Patología pulmonar previa. Y que compromete. Al transporte de oxígeno. Hacia los tejidos. ¿No? Que es la base. Del aparato respiratorio. Y o. En el equilibrio. Ácido base. Entonces. Para definir. Insuficiencia respiratoria aguda. Aguda. Vamos a tener. Eh. Que se va a definir. Por una presión arterial de oxígeno. Menos de. 60. Ustedes. Conforme vayan leyendo. La diferente literatura. Algunos. Solo te dicen. Hasta ahí. Presión arterial de oxígeno. Menos de 60. Otros. Les van a decir. Y o. Presión arterial de CO2. Mayor a 45. Otros. Tomarán 50. Como referencia. 50. Como referencia. Pero algunas literaturas. Ya están considerando. Tomar en cuenta. La saturación. Entonces. Algunos consideran. Una saturación. Menos de 90. Ya. Como una insuficiencia. Respiratoria. Aguda. ¿Cuáles son los pasos. Para determinar. La etiología. En una insuficiencia. Respiratoria. Aguda. Entonces. Es importante. Cuando uno está frente. Algo tan grande. Como una insuficiencia. Respiratoria. Aguda. Tratar de ordenarnos. Tratar de entender. Cuáles son los pasos. A seguir. Primero. Yo tengo que. Establecer. El fallo. Primario. De ese intercambio. Gaseoso. Es hipóxico. Es hipercámico. O es de ambos. Hipóxico. Hipercámico. Tengo que establecer. Cuál. Es el. Mecanismo. Fisiopatológico. No. Cuál es el. Mecanismo. Fisiopatológico. De ese fallo. Primario. Y ahí es donde interviene. Lo que es la fisiología. También tengo que establecer. Bueno. Es agudo. O es crónico. Y. Tengo que establecer. El origen. Cuál es el lugar anatómico. ¿No? De la afectación. Que es responsable. De esta enfermedad. ¿No? Entonces. Eh. Si yo no. Llevo este orden. Y si yo no completo estos pasos. Voy a fracasar. Si yo no identifico el origen. O qué es lo que me llevó. A la insuficiencia respiratoria. Voy a fracasar. Y eso me puede significar. La muerte del paciente. ¿No? Una vez. Una vez. Que más o menos. Ya estamos. Entendiendo eso. Y para entenderlo mejor. Tengo que tener en cuenta. Algunos. Estos puntos. Claves. Que están un poco. Digamos. Son. ¿Cómo se diría? Como puntuales. Son de fisiología. Que vamos a repasar. ¿No? En esta imagen. Es una imagen. Que a mí me gusta mucho. Porque es muy interesante. Vamos a tener. Eh. Y que nos va a ayudar a entender. Parte de lo que es oxígeno. La ley de Dalton. Dice. En una mezcla de gases. Cada gas. Ejerce una presión. Y esta presión. Va a depender. De su concentración. Independientemente. De los demás gases. Así tenemos. Por ejemplo. Un gas. A. Que tiene una presión. Un gas. B. Que tiene una presión. B. Y un gas. C. Que tiene una presión. Si yo sumo. A la presión. De A. De B. Y de C. Me va a dar. La presión total. De esta mezcla de gases. Si yo esto lo llevo. A la ambiente. Yo voy a decir. Que mi presión. Barométrica. Que es la presión. De aire. A nivel del mar. Va a ser. 760 milímetros. De mercurio. Esa es mi presión. Total. Sería esto. Y esa. Presión. Se va a dar. Por la suma. De una presión. Que podría ser el nitrógeno. No. Que es el. El que está en un 78%. Por la suma. De una presión B. Que podría ser el oxígeno. En un 21%. Y. Una pequeña. Porción. Que vendría a ser. Una presión. Que es el resto de gases. O quizás. No sé. El argón. O quizás. El metano. Etcétera. Ya. Si yo sumo. Todas estas presiones. Me va a dar. 760 milímetros. De mercurio. Eso para tener. Un ejemplo. Entonces. Si yo quiero. Conocer. Cuál es la presión. Del. Del. Gas. Que yo tomaría. Por ejemplo. El oxígeno. Como. X. Yo tengo que conocer. La presión total. Que sería. Los 760. Multiplicado. Por la fracción. De ese gas. Que sería. 21%. Entonces. Perdón. Alguien gritó. Sería. 21%. Entonces. Yo saco. Esto. Y me va a dar. La presión. Del oxígeno. Dentro. De este grupo. De presiones totales. Esto. Lo vamos a entender. Un poquito. Más adelante. Aquí tenemos. La concentración. De la atmósfera. Seca. No. Que es. Nitrógeno. 78%. Oxígeno. 21%. Y el resto. Llega a ser. Aproximadamente. 1%. De los cuales. El argón. Es el más común. Y el resto. Bueno. Es en mucha menor proporción. Acá está el CO2. Que es. Muy poquito. ¿No? Muy poquito. Hasta ahí. Yo ya entendí. Más o menos. De dónde sale. El 21%. Y de dónde sale. La presión barométrica. Y que. Entender que. La presión de oxígeno. Va a ser. Un porcentaje. O una parte. De la presión. Del gas. ¿No? Del aire. En total. Ahora. Otro concepto. Importante. Es saber. Cuánto. Y cómo. Viaja. En la sangre. Entonces. El oxígeno. En la sangre. Va a viajar. Eh. Como lo mostramos aquí. Y eso se va a llamar. Cuál es el contenido. C de contenido. Arterial. A minúscula. Siempre es arterial. Cuál es el contenido arterial de oxígeno. Y eso lo vamos a encontrar en esta fórmula. Que es. 1,36. Por la hemoglobina. Por la saturación. ¿No? Más. 0,003. Por la presión arterial de oxígeno. Para entenderlo mejor. Vamos a poner un ejemplo. 1,36. Quiere decir. Que 1,36. Mililitros de oxígeno. Es lo que lleva. Un gramo de hemoglobina. A una saturación. Adecuada. Por ejemplo. Digo. Que mi hemoglobina. Está en 14. Y que la saturación. De esa hemoglobina. Es 98%. Voy a multiplicar. 1,36. Por. La hemoglobina. Y por la saturación. Y. Me va a dar. 19. Y. A esto. Le voy a sumar. Esta pequeña fracción. Despreciable. Porque. Está sin nada. ¿No? Que es. Una presión arterial de oxígeno. Normal. Por ejemplo. 90. ¿No? 90. 92. Esto. Me va a significar. 0.28. Por eso digo. Que es despreciable. Hay gente. Que esto. No lo considera. Por ser muy poquito. Y. Me va a dar. 19.28. ¿No? Y. El valor. Normal. De la. Concentración arterial de oxígeno. Va a ser. 20. Mililitros. De oxígeno. Por cada. 100. Mililitros. O sea. Esto varía. Algunos dicen. De 16 a 20. 18 a 20. ¿No? Como normal. Entonces. Viene de acá. ¿Y eso para qué me sirve? A ver. ¿Y qué pasa si tengo una hemoglobina baja? Todo esto es directamente proporcional. Por lo tanto. Si mi hemoglobina baja. Mi contenido arterial de oxígeno. Baja. Si mi saturación de oxígeno. Baja. Mi contenido arterial de oxígeno. Baja. O si mi presión arterial de oxígeno. También baja. El contenido arterial. Va a ser lo mismo. Entonces. Esto de aquí. La primera parte. Es. El oxígeno que viaja. Agarrado. A la hemoglobina. Y esa pequeña parte. Que es despreciable. Es el oxígeno libre. En sangre. Que es mínimo. Y que no va unido a la hemoglobina. ¿No? Esas son las dos partes. Las dos formas de viajar. El oxígeno en la sangre. Siendo la hemoglobina la principal. Como ya sabemos. En esta. En este pequeño esquema. Vamos a tener el aire seco. La atmósfera. Lo que mencionamos. ¿No? Y su 21%. Que va a ser 159 milímetros de mercurio. ¿No? De ese total. Lo que mencionábamos. Que es una presión. La presión X. En el ejemplo anterior. Pero. Ya. A nivel. Superficie. De la superficie. Podría ser de la vía aérea. Donde ya influye la húmeda. Entonces. Esto va. Estoy. Aumentando una presión más. Por lo tanto. Estoy quitando. Un poco. De la presión total. Entonces. Me sale. 149. ¿No? Que es la presión. Del. Del oxígeno. A nivel de la vía aérea. Húmeda. Y todo esto. A 37 grados centígrados. ¿Y para qué me sirve eso? Para poder hablar. Un poco. De la gradiente. Alveolo arterial de oxígeno. ¿Qué es la gradiente? Gradiente. Significa. Diferencia. De dos cosas. La gradiente. Entre uno y otro. Es la diferencia. Entre estos. Entonces. La gradiente. A mayúscula. Siempre. A mayúscula. Es alveolar. Y a minúscula. Es arterial. La diferencia. Alveolo arterial. Del oxígeno. Va a estar dada. Por la diferencia. Del oxígeno. A nivel del alveolo. Y a nivel de la arteria. Lógico. Ahora. ¿De dónde sale. La presión alveolar. Del oxígeno. La presión alveolar. Del oxígeno. Va a salir. De. Lo que hay afuera. O sea. El alveolo. Es la representación. Muy pequeñita. Del gas. Que encontramos afuera. Pero considerando. La presión de agua. Entonces. Va a ser. La presión barométrica. Menos. La presión de agua. Todo esto. Multiplicado. Por la fracción del oxígeno. Porque el gas. Que quiero ver. Es el oxígeno. No. A este. Es el contenido arterial. Alveolar. Le voy a quitar. Y en la arteria. ¿Cómo lo voy a sacar? Pues es la presión arterial. De oxígeno. Que me da. El agua. Más. La presión. Arterial. Del CO2. Entre su cociente respiratorio. La suma. De estos gases. Es lo que yo. Le voy a restar. A la presión. Alveolar. Y eso. Lo que me va a dar acá. Setecientos sesenta. Es de. La atmósfera. Cuarenta y siete. Es del agua. Por fio veintiuno. Eso me va a dar. Ciento cincuenta. Y esto. Que son valores. Normales. Me va a dar. Noventa. Ciento. Cuarenta. Tendría que ser. Ciento cuarenta. Para que me dé. Un valor de diez. Y este gradiente. Sería normal. Cuánto es el valor. De la gradiente. Bueno. Ahí van a ver. Según la literatura. Que lean. Algunos dicen. Hasta diez. Otros dicen. De diez a quince. Algunos consideran. Hasta veinte. En el adulto mayor. Y muy raro. Que encontré. Por ahí. Alguna literatura. Es hasta. Veinte. Siendo el adulto mayor. Que tiene la gradiente. Un poquito más. Alta. Fuera de eso. Es patológico. Entonces. Hasta aquí. Ya he podido. Más o menos. Recordar. Algunos puntos claves. De dónde viene el oxígeno. De dónde vienen las presiones. Cómo viaja a nivel de la sangre. Cómo es la diferencia. De presiones. En el aparato respiratorio. Y voy a ir a la clasificación. Entonces. Hay varias clasificaciones. Y no es que una no sea. Y la otra sí sea. Si no es que yo. Hay varias. Y yo tengo que. Conocer. Entonces. Eh. Hay una clasificación. Que va a ser. La fisiológica. La fisiopatológica. O funcional. Y. Acá tenemos un esquema. En este esquema. Eh. Perdón. Entonces. En este cuadro. Vamos a ver. Es bastante. Complejo. Pero más o menos. Yo tengo que entender. Que en el pulmón. Existe lo que se llama. Unidad funcional. La unidad funcional. Es aquella unidad. Que. Eh. Da la funcionalidad. Al aparato respiratorio. Mi unidad funcional. Es el alveolo con el capilar. Esa imagen. Que en todos los libros de fisiología. Abunda. Que es el alveolito. Con su capilar abajo. Esa es la unidad funcional. Del aparato respiratorio. Entonces. Para. Que. El aparato respiratorio. Cumpla su función. Tiene que haber un equilibrio. Tanto. De la ventilación. Como de la perfusión. Lo ideal es que sea uno a uno. Pero esto no se da. Y. En la. En la. Vamos. C punto ocho. No. Que es muy próximo a uno. Que es lo normal. Esa es una unidad funcional. Ahora. Existen algunas. Alteraciones. Digamos. Unidades funcionales. Que pueden estar alteradas. Por ejemplo. Si yo tengo. Una unidad funcional. Que está. Bien. Perfundida. Como en el caso de acá. Bien. Perfundida. Pero que no está ventilada. Me va a producir. Lo que se llama. Una unidad. Funcional. Respiratoria. De un. ¿No? O con un. Donde la ventilación. Perfusión. Va a ser cero. Si por el contrario. Yo tengo. Un. Una unidad funcional. Bien ventilada. Pero no. Perfundida. Bien ventilada. Pero no. Perfundida. Me va a llamar. Lo que se llama. La unidad. De espacio muerto. Entonces. Mientras que estas sean. Algunos. Salveolos. Por ahí. No me va a significar. Mayor problema. ¿No? Pero si esto. Se. Se presenta. En gran escala. Es donde vienen ahí. Todas las alteraciones. En la. Fisiopatología. Y en la función. Este. Este. Mecanismo. Fisiopatológico. Es el. Más. Frecuente. De las causas. De insuficiencia. Respiratoria. Ahora. Vamos a pasar. A comentar. Lo que es el. ¿Y qué es el. Es el. Es la. Es el. A ver. La mezcla. O cortocircuito. Derecha izquierda. Bueno. A ver. Existen. Varios tipos de. Vamos a mencionar. Algunos. Pero. Existe. Lo que se llama. Un. Fisiológico. Un. Normal. Y es que. Un porcentaje. De todo. El gasto. Cardiaco. Se saltea. El intercambio. La unidad. De funcionales. Se saltea. El intercambio. Este. No. Oxigenado. No. O sea. Y esto. Va a corresponder. Algunos dicen. De 1 a 3. De 3 a 5. La mayoría. Hasta 5. Por ciento. De todo ese gasto. Cardiaco. Va a ser. Sangre. No. Y esto se va a aplicar. Por las venas bronquiales. Por las venas de. Tebesio. No. Hablando ya. De la parte. Anatómica. Entonces. Cuando yo. Tengo que ver. Qué tipo. Estoy hablando. Hay un. Porto. Portocaba. Hay un. Sean. A nivel. Cerebral. Etcétera. Entonces. El. Se va a dar. Por una alteración. Una malformación. Anormal. En las partes. Del aparato. Cardiovascular. No. Por ejemplo. Una malformación. Un sea. No sé. No sé. Dónde va a haber un. Un. No sé. oficina. normal del alveolo pero una ventilación inadecuada que no es capaz de suplir las demandas de esa área o de esa región el chavón de la sangre venosa o a través de las unidades unidades funcionales sin intercambio gaseoso en el pulmón ejerce un efecto significativo sobre el intercambio global y eso les decía a la cantidad si ustedes tienen algo muy grande o que compromete más de un lóbulo o dos lóbulos del pulmón definitivamente esto se va a sentir en una insuficiencia respiratoria otro mecanismo fisiopatológico va a ser la hipoventilación alveolar hipo, baja ventilación es diferente ventilación que oxigenación el proceso ventilatorio es el que implica el movimiento ya interviene lo que es la caja para que se lleve a cabo lo que es la ventilación y aquí vamos a tener lo que es ventilación minuto la ventilación minuto es igual al volumen tidal o volumen corriente por la frecuencia respiratoria entiéndase que por ejemplo una persona de 60 kilos va a ventilar su volumen corriente ¿cuánto sería? 6 por 8 48 480 mililitros aproximadamente va a ser su volumen corriente o volumen tidal esto lo voy a multiplicar por la frecuencia respiratoria pongámosle 15 o 16 o 18 y eso va a ser mi ventilación minuto ¿cuánto yo ventilo en un minuto? esto es también directamente proporcional por lo tanto si mi volumen corriente al menos luego hay que decirle dónde está que nos señale no estén asteriscitos son importantes si mi volumen corriente este aumenta doctora usted puede silenciar al alumno y eso es lo que estoy tratando de hacer seguridad ya ya lo hice creo ya entonces va a ser directamente proporcional si yo aumento mi volumen corriente mi ventilación minuto va a estar aumentada si yo aumento mi frecuencia respiratoria como pasa en muchas de estas patologías mi ventilación minuto también va a estar aumentada pero ¿qué pasa en el caso de hipoventilación alveolar? en el caso de hipoventilación alveolar va a estar disminuida si el paciente está sedado está bajo efecto de benzodiazepina su frecuencia respiratoria va a ser baja y encima su volumen corriente porque no hace una respiración adecuada va a estar también disminuido por lo tanto mi ventilación minuto va a estar en general disminuida para eso es este concepto otro trastorno es el trastorno difusión de la difusión a nivel alveolo capilar otra vez ya desde la membrana por donde van a cruzar los gases tanto el oxígeno y el CO2 hacia la el capilar o del capilar hacia el alveolo ¿no? y alteración de esta membrana bueno va a ser generalmente un engrosamiento puede haber una generalmente un engrosamiento una ruptura enfermedad la más común la fibrosis pulmonar en todas sus formas y de todos los tipos donde al producirse este engrosamiento va a haber una alteración en la difusión de estos gases y por lo tanto insuficiencia respiratoria hasta ahí son los cuatro principales mecanismos fisiopatológicos algunos textos como por ejemplo en Ferrera solo reconoce estos cuatro existen otros textos que reconocen un quinto que es la disminución de la presión inspirada de oxígeno y algunos textos reconocen un sexto un sexto mecanismo que ya lo vamos a ver a continuación entonces la disminución de la presión inspirada de oxígeno lo vamos a ver generalmente en la altura este cuadro es interesante uno porque toca muchas ciudades de lo que es Sudamérica y otro porque hay varias de acá que son del Perú ¿no? en Lima vamos a tener a nivel del mar altitud de metro cero 760 milímetros de mercurio esa es la presión barométrica o la presión de los gases aquí a nivel del mar y esto va a ser equivalente a cuánto a una presión parcial de oxígeno inspirado de 150 este 150 sale del 21% de este 760 pero ¿cómo va a estar a nivel alveolar? bueno a nivel alveolar ya es el oxígeno inspirado va a estar en 100 es lo que conocemos que llega al alveolo ¿no? y esto vamos a ver la densidad del aire que es esta conforme ascendemos esto va a ir cambiando veamos por ejemplo una altitud de más o menos 4.800 casi 5.000 metros una presión barométrica extremamente baja 405 vamos a tener que el viento de esto que va a ser la presión parcial de oxígeno inspirado va a ser 75 y a nivel alveolar lo vamos a encontrar tan bajo como 50 entonces no disminuye la fracción lo que disminuye es la presión la presión en la densidad del aire y eso es lo que causa bueno la insuficiencia respiratoria y esta última clasificación que no sé si la llegarán a escuchar pero probablemente sí porque se usa mucho en lo que son deportistas es la relación aporte consumo de oxígeno ¿no? la relación alteraciones en el delivery y en el consumo de oxígeno debe de ser del delivery ¿no? o sea ¿cómo yo aporto oxígeno? entonces el aporte de oxígeno o el delivery es el oxígeno que yo le ofrezco o sea que mi aparato respiratorio le ofrece a todos los tejidos para que estos trabajen por ejemplo un deportista yo tengo que optimizar al máximo mi delivery pero también mi consumo para que esas células musculares se desarrollen estén fuertes musculares todo lo que implica por ejemplo un deportista de alta funcionalidad ¿no? entonces y en base a que está mi delivery o mi aporte de oxígeno al contenido arterial de oxígeno que les mencioné al inicio por el gasto cardíaco entonces si yo quiero tener un aporte adecuado de oxígeno tengo que tener un buen corazón o sea un corazón que me trabaje muy bien y que pueda aguantar situaciones de ¿no? de ejercicio etcétera y tengo que tener un buen contenido arterial de oxígeno ¿ustedes creen que una persona con una anemia de 6, 7 va a tener un buen contenido arterial de oxígeno? no lo va a tener por lo tanto el delivery va a ser bajo no me va a rendir entonces en este caso tratan de optimizar todas estas condiciones para que el aporte de oxígeno el ofrecimiento sea el adecuado y lo otro es el consumo ¿y en cuánto va a estar mi consumo? bueno mi consumo va a ser ¿cómo lo voy a restar? de lo que yo te aporto de ingreso lo que yo te saco en la sangre venosa de ingreso lo resto y eso es lo que tú has consumido en esa en esa en ese en ese gasto cardíaco en esa respiración en ese minuto y ese es el consumo de oxígeno entonces tiene que haber un equilibrio entre ambos porque si no también va a haber una falla o una insuficiencia respiratoria ¿no? se dice que más o menos el 20 a 30% del oxígeno ofertado es el que va a consumirse en los tejidos ¿no? que es lo que se va a consumir en los tejidos quizás los deportistas lo más probable es que ellos consuman un poquito más yo tengo que optimizar estos detalles esto por si en algún momento lo escuchan ya más o menos para que entiendan de qué sepa y esta tabla que es de El Farreras donde mencionan los cuatro puntos que les mencioné en el cual el que es el patito feo diferente a todos es la hipoventilación alveolar con oxígeno bajo como todos pero con el CO2 igual o alto una gradiente normal que es diferente a los demás y una ventilación minuto que también está disminuida diferente a los demás ¿no? ¿qué más? continuamos vamos a tener cuáles son las causas de insuficiencia respiratoria son un montón no lo vamos a leer pero lo que sí podemos ver que tenemos causas hipoxémicas causas hipercármicas de las hipoxémicas vamos a tener a nivel de lo que es el aparato respiratorio del capilar de la permeabilidad de capilares mecanismos que no han sido aclarados con afectación de un pulmón o del otro pulmón afectaciones también de la vía aérea alta o vía aérea baja y los que producen y los que producen más hipercármica van a ser alteraciones en el sistema nervioso central ¿no? sobre oxidación de fármacos por ejemplo anestésicos accidentes cerebrovasculares que pueden deprimir el sistema respiratorio ¿no? infecciones del sistema nervioso enfermedades ya neuromusculares lo que es la caja la unión neuromuscular a nivel de los músculos del toras que me van a permitir la ventilación también y otras alteraciones entonces eso también tengo que tenerlo en cuenta para poder entender cuál es la causa existen otras clasificaciones que vale mencionarlas porque las van a escuchar en algún momento y tienen que saber que existe hay otra clasificación geogasométrica como respiratoria aguda tipo 1 también parcial o hipoxémica tipo 2 también le llaman global o hipercármica y hay otra clasificación que es una de las primeras y la más antigua que es la tipo 1 hipoxémica tipo 2 hipercármica o hipercármica la tipo 3 que es la perioperatoria que sería cuando recién empezaban a operar hacían atelectasia basales perioperatoria y la asociada al shock hablando del shock o hipoperfusión estamos hablando del gasto cardíaco contenido arterial el delivery también deben conocer que existen estas clasificaciones otra clasificación evolutiva o por el tiempo donde hay aguda crónica y también crónica reagudizada o agudizada las manifestaciones clínicas de hipoxemia e hipercármica también hay que conocerlas en la hipoxemia vamos a tener un paciente con taquicardia con taquimia frecuencia alta con ansiedad en estado hiperalerta con diaforesis puede haber alteración del estado mental puede haber confusión puede haber cianosis hipertensión arterial es lo primero que se manifiesta pero ya en estadios más avanzados ya puedo tener lo contrario hipotensión bradicardia convulsiones coma o una acidosis láctica pues bueno marcada esto ya es en casos graves si yo ya encuentro hipotensión bradicardia es que olviden se está a punto de hacer un paro o sea está muy 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 mal ¿no? tengo que actuar inmediatamente los signos clínicos de hipercármica somnolencia letargo entran a lo que se llama el coma cámico o narcolepsia por CO2 también le llaman el paciente está como drogado y todo así como rachito tú le hablas los ojos ¿qué? ¿qué? te dicen no somnolencia letargo intranquilo inquieto puede haber un temblor puede haber un balbuceo puede haber cefalea asterixis también papiledema coma llegar a un coma ¿no? y también puede estar asociado a diaforesis junto a tener una combinación de los dos por eso es importante examinar bien al paciente bien al paciente entonces hasta aquí yo más o menos ya me ubiqué ya tengo una idea de qué es lo que tengo que buscar y voy a ir a hacer el diagnóstico el diagnóstico ¿cómo lo voy a hacer? gases arteriales obligados no solo por el oxígeno sino porque puede haber el CO2 voy a poder ver el pH voy a poder ver el bicarbonato el azotáctico y todo lo que me de información que me da el examen de gases tengo que tener una radiografía de todas maneras de todas maneras si el paciente está muy grave se pide una portátil donde vienen a la cama donde tú estás haciendo lo que tengas que hacer reanimando poniendo no sé viene el portátil le ponen la placa en la espalda viene y ping le toman la foto y ya tienes tu placa no es necesario transportar a un paciente sobre todo si está inestable pero tienes que pedirlo uno para ver si el origen es pulmonar o extrapulmonar y dos para ver si hay alguna complicación quizás una motoras una telectasia no lo sé necesitas la placa y todas las otras pruebas que te sirvan para identificar la causa si yo estoy pensando en una neumonía aparte de la placa pediré una no sé un PCR si yo estoy pensando en un problema pancreático una pancreatitis aguda pediré una ecografía hepática una milasa lipasa depende de dónde y depende de la sospecha clínica que tú tengas y lógicamente antes de pedir cualquier examen está la anamnesis que son los datos que te dan y la exploración física que te va a orientar hacia la causa aquí hay algunos ejemplos de radiografía porque es su importancia vamos a ver tres hallazgos habituales en insuficiencia respiratoria yo podría tener una insuficiencia respiratoria aguda con esta placa doctora por supuesto que sí en el caso de un problema del sistema nervioso central en el caso de un problema ventilatorio yo puedo tener esta placa limpia porque sé que el problema no es tanto pulmonar sino extrapulmonar o del sistema nervioso puedo tener una insuficiencia respiratoria con este trocito de neumonía sí dependiendo del paciente puedes tener con una localización con una opacidad localizada como también digamos la cerecita del pastel vendría a ser el síndrome distrero respiratorio agudo donde la placa es completamente blanca se llama pulmón blanco y vamos a tener una placa tan comprometida como esta asociada bueno una imagen tomográfica que tenemos acá ojo la tomografía es para verlo más bonito pero no es el elemental con una placa tú te haces una muy buena idea de lo que está pasando además recordemos que los tomógrafos nunca están dentro de la UCI o dentro de una unidad de shock trauma el tomógrafo siempre está afuera y siempre está lejos entonces tú no puedes llevar a un paciente solo para ver cómo se ve el pulmón inestable a punto de hacer un paro o lo que sea llevarlo hasta un proceso de estos muchas veces hemos tenido pacientes que han sido llevados y que han fallecido en el camino y que cuando ya llegaban ya no tenían signos vitales entonces hay que tener mucho cuidado con eso por eso les digo existe portátil también hay icógrafos portátiles el cardiólogo puede llegar a la cama el paciente el radiólogo también hay otra forma sin arriesgarle al paciente bien entonces hasta aquí ya hice el diagnóstico y ahora el tratamiento ahora el tratamiento yo tengo que tener claro cuál es mi objetivo mi objetivo en el caso de haber una acidosis es mejorar la acidosis aseguro que tengo una vía aérea adecuada y si yo tengo acidosis respiratoria lo más probable es que va a necesitar una ventilación mecánica no es lo más probable va a necesitar una ventilación mecánica porque hablar de acidosis no es lo más probable